En circunstancias que se tratan de establecer a las 2 y cuarto de la mañana aproximadamente, se produjo una colisión en calle Aveñal más fuerte antes de llegar a Ayacucho, donde se involucró, digamos, un Jeep Renegade y una moto 150 Guerrero Queen. Por circunstancias que se tratan de establecer, ahí en momentos que el Jeep trató de girar a su izquierda, digamos, o sea, para el Cardinal Norte, es colisionado por este motovehículo que circulaba en sentido contrario. En relación a la colisión, resultó con lesiones graves, un traumatismo de cráneo grave, un joven de 21 años, el cual, bueno, fue trasladado por las circunstancias al Hospital San Martín. Ingresa inconsciente y, bueno, tengo conocimiento que en este momento se encuentra en estado grave, para ver cómo evoluciona, digamos. Bueno, las circunstancias, sé que se están investigando, pero algunos de los dos vehículos, y sobre todo, puntualmente, se focalizan la moto, ¿habría pasado el semáforo en rojo? Todo es materia de investigación. Sí hay un testigo que apunta a que el muchacho del motovehículo lesionado venía ya con una serie de semáforos, había cruzado una serie de semáforos en rojo y, bueno, terminó con la consecuencia, digamos, de la colisión. ¡Gracias! ¡Gracias!